Así respondía Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, una entrevista en el 2016 de la periodista Anabel Hernández, aseguraba que ya no era narcotraficante, sin embargo, seguía siendo uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México y de los Estados Unidos, incluso la DEA ofrecía 20 millones de dólares de recompensa por su cabeza, la suma más alta para un narcotraficante. Su captura acaparó los medios durante este fin de semana. Fue detenido el viernes en una comunidad del municipio de Choice, en Sinaloa, por parte de elementos de la Marina. Un elemento canino llamado Max lo localizó, escondido entre los matorrales. Tras su captura, el mismo viernes fue trasladado de Sinaloa a la Ciudad de México. Arribó al aeropuerto Benito Juárez alrededor de las ocho y media de la noche. De inmediato y en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, lo llevaron al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, a la espera de su extradición a los Estados Unidos, en donde cuenta con una orden de aprehensión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Vamos a repasar un poquito de la vida de Rafael Caro Quintero, apodado el príncipe o el narco de narcos. Nació en Badiraguato, Sinaloa, y actualmente tiene 69 años. A los 18 comenzó a trabajar como chofer de camiones en Caborca, en Sonora, en donde fue introducido al mundo del narcotráfico, precisamente con el cultivo de la marihuana. A finales de los 70 y principios de los 80, funda el cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto. El 18 de septiembre de 1985 fue detenido en Costa Rica y, como ya se lo decía, condenado en nuestro país a 40 años de cárcel por el asesinato del agente Camarena, quien precisamente descubrió el rancho El Búfalo, en donde se decomisaron más de 10 mil toneladas de marihuana pertenecientes a Quintero. Estuvo preso 28 años, quedó en libertad en el 2013 por un polémico fallo en los tribunales, en donde un juzgado consideró que hubo un error en su caso al ser acusado por el fuero federal en lugar del fuero común. Desde entonces, estaba profu. Tiene cuatro hijos, uno de ellos Héctor Rafael Caro Quintero y Héctor Rafael Caro Helenes, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 dentro de la actividad ecuestre y en Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2006. En Colombia, obtuvo la medalla de oro en la modalidad de salto por equipo. Actualmente, Rafael Caro Quintero es líder del cártel de Caborca, de acuerdo con información de la DEA. Y Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, felicitó a la Marina y al gobierno mexicano por la captura de Caro Quintero. Detalló que este logro es testimonio de la determinación de México para llevar ante la justicia a alguien que aterrizó y desestabilizó al país durante su tiempo en el cártel de Guadalajara y aunque eludió a las autoridades durante una década, la justicia siempre llega. Añadió que su captura es una victoria más bajo el marco del Bicentenario de Estados Unidos y México para la seguridad. Y con toda la información esta semana, Cristal Medivil, buenos días. Hola, Paco, muy buenos días. Encantada de saludarte a ti y a todos ustedes esta mañana de lunes. Iniciando semana, mire, el fiscal general Merrick Garland del Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró su agradecimiento también con las autoridades mexicanas por esta captura de Caro Quintero. Dijo que no hay sitio seguro o escondite para quien secuestre, torture y asesine a integrantes de las fuerzas del orden de Estados Unidos, haciendo referencia, por supuesto, al secuestro y asesinato de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Detalló que la detención de Caro Quintero es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos y que van a estar buscando su extradición inmediata. En otro comunicado, el embajador estadounidense Ken Salazar aclaró que la captura de Rafael Caro Quintero fue trabajo exclusivo del gobierno de México y de la Marina y ningún personal estadounidense participó en esta operación táctica, desmintiendo así la declaración de Anne Milgram, la jefa de Administración de Control de Drogas, donde aseguraba que el equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar al narcotraficante. Lamentablemente, la celebración por esta captura de Caro Quintero se vio empañada por la muerte de 14 elementos de la Marina, esto luego de que un helicóptero Black Hawk se desplomara ahí cerca del aeropuerto de Los Mochis, en Sinaloa. Hasta el momento se tiene confirmado que en la aeronave iban 15 personas, 15 marinos de las Fuerzas Especiales. Ellos estaban haciendo un seguimiento perimetral al traslado del narcotraficante mexicano luego de haberlo detenido. Y bueno, la Marina aclaró que el helicóptero no fue derribado como se pensaba al principio ante estos rumores de que el incidente estaba relacionado precisamente con la captura de Caro Quintero. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre qué fue lo que sucedió en torno a esta situación. Este definitivamente ha sido tema de todo el fin de semana. El presidente López Obrador también habló al respecto, lamentó la muerte de estos 14 marinos. A través de su cuenta en Twitter deseó la recuperación del elemento lesionado y envió su pésame a los familiares, a compañeros y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Indicó que el mismo secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, va a ordenar una investigación para conocer las causas del desplome. Y miren, más información este domingo. Los 14 marinos que murieron recibieron un reconocimiento, un emotivo homenaje en las instalaciones de la Secretaría de Marina aquí en la Ciudad de México. Fue una ceremonia privada la cual estuvo encabezada por el almirante José Rafael Ojeda, quien dio palabras de aliento a los familiares de los elementos que murieron en el cumplimiento de su deber. Todo el personal portó un moño negro en el brazo izquierdo, el señal de luto. Vamos a otros temas. Este sábado, después de 12 horas de audiencia, los 10 detenidos en el enfrentamiento en Topilejo recibieron prisión preventiva, por lo que van a permanecer recluidos en el penal de Santa Marta. Todos están acusados de los delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad. La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término para recabar pruebas en su favor, ya que señalaron presuntos actos de tortura por parte de agentes vestidos de civil. La audiencia, para conocer si son vinculados a procesos, se llevará a cabo mañana. Y este sábado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió precisamente al poblado de Topilejo, en Tlalpan, para dar el banderazo al programa Barrio Adentro, en donde reconoció que hay carencias como falta de agua, oportunidades para los jóvenes y falta de empleo, por lo que es importante evitar que la juventud se involucre con el crimen organizado. Al terminar el evento, la mandataria aseguró que su administración no permitirá la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad y hoy va a entregar un informe completo de todo lo ocurrido en Topilejo. Vamos al caso del desplome de la línea 12. El viernes le informamos que se llevó a cabo la audiencia en donde se definiría la situación jurídica de ocho de los diez presuntos responsables de esta tragedia. El juez negó la prisión preventiva al considerar que no había elementos y solo fijó medidas cautelares y una firma periódica, además de no salir del país. Dentro de las cinco medidas, solo a cinco de los imputados se les retiró su pasaporte. Abogados de las 26 víctimas consideraron como vergonzoso el resultado y solicitaron la duplicidad del término, por lo que la audiencia continuará mañana martes. El resultado de la audiencia es vergonzoso. Imagínense, entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años, como pena mínima. Y el juez autoriza unas medidas cautelares y risorias, como cuáles la presentación mensual de una vez nada más para los imputados. Y que no salgan del país, eso es todo. Eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos. Y mire, el pasado viernes en los Estados Unidos se llevó a cabo una nueva audiencia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de conspirar para traficar cocaína. El juez Brian Coogan indicó que el juicio se mantiene para el 24 de octubre de este año, pero no descarta que se pueda atrasar hasta enero del 2023. La Fiscalía estadounidense tiene previsto presentar 17 potenciales testigos, entre ellos un informante de la cárcel que se hizo amigo de García Luna y una periodista que habría sido víctima de amenazas por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en contra del exfuncionario. Con la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco. Excelente inicio de semana. Oye, antes de pasar a las noticias internacionales, hoy es nuestro programa 1.500. Muchas felicidades, Paco, por estar al frente de este proyecto. Ya 1.500 programas, caray. Gracias, Miquel, Quique. 1.500 no son nada. Así es. Lo que nos falta. Así es, lo que nos falta. Bueno, ahora sí vamos a las noticias internacionales. Hoy te cuento que el gobierno de Panamá llegó a un acuerdo ayer con comunidades indígenas para rebajar el precio de la gasolina y dejar parte de la vía panamericana que bloqueaban, pero el grueso de la protesta impulsada por otros grupos que también negocian con el gobierno, mantienen los cortes. El acuerdo fue firmado en un local de la Iglesia Católica en la provincia de Chiquirí, en el extremo oeste del país. Y mire, en otra información, vaya calor lo que está sofocando en Europa. Desde la semana pasada ha dejado en España al menos 360 muertos y dos más en Portugal. De acuerdo con datos oficiales, España se ve afectada por temperaturas extremas de hasta 44 grados centígrados que amenazan con seguir aumentando en un efecto relacionado con la crisis climática. También por primera vez en su historia, el Reino Unido mandó una alerta por calor extremo. Están aprobando de aproximadamente 35, 40, algo que en la historia de la comunidad británica había visto. Varias comunidades del municipio de Allende, Nuevo León, incendieron tuberías pertenecientes a los servicios de agua y drenaje de Monterrey. Si quieres saber por qué lo hicieron, se lo debe de estar imaginando. Pero por supuesto, al regresar del corte, le tenemos toda la información. No le cambia. Ya volvemos. Se agudiza también la escasez de agua en Nuevo León. Están entrando en la etapa más complicada debido a que la presa del Cerro Prieto va a dejar de aportar agua a la zona metropolitana de Monterrey. ¡Traigo botes, Agualdo! ¡Los voy a llevar con el carro, doña Juanita! Así se vive la crisis por agua en Monterrey. ¿Cuánto más o menos caminan, señor? ¿Cuánto falta para la secundaria? No, falta aire. De aquí les quedan dos o tres quedan. Ajá. Para abajo como otras dos o tres cuadras. Afuera de la secundaria número 18, ubicada en la colonia Valle Santa Lucía, habitantes de varias zonas llegan para poder llenar garrafones, cubetas o lo que se pueda de agua para llevarlas a sus hogares, en donde desde la semana pasada no caen ni una sola gota. No, 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 pues que no, mira. Estas las tengo para baño ayer a carrera todo el día. Llené un tambo y estas nada más para bañar nada más. A temperaturas extremas, adultos mayores, niños, mujeres y hombres caminan varias cuadras con los contenedores para poder surtir de agua, la cual les alcanzará para alguna necesidad, porque cubrirlas todas ya es un lujo. Para una ánfora pues no nos alcanza, es que para lavar ropa y ayer lo que viene trae agua es para lavar ropa y no he lavado todo. Dejar un cuartito para lavar las manos, medio bote para lavar los trastes y otro medio para lavar. Es una desesperación, aquí hay, no, habíamos pura gente adulta, esta colonia tiene más de 40 años. Los trastes, la ropa sucia se acumula en las casas. Beber agua potable se ha convertido en un lujo, ya que se ha incrementado de manera alarmante el precio. Este tamaño nos lo dan en 50 pesos. ¿50 pesos? Sí. ¿Y cuánto costaba anteriormente? 22, 27 pesos. ¿Cómo le hacen? ¿Ya no compran agua? Bueno, no lo compramos. Le hice, porque hago tejidos, le hice a una señora una bufanda y me pagó con un paquete de 6 botellas de agua en 50 pesos. Contar botellas, contar cartón y lo que se puede para ayudarle a ella. Y me encuentro a alguien y me dice, ¿quieres una botella de agua? Sí, le tomo un traguito para que vean que sí la tomé y me la guardo en la bolsa y se las traigo a ellos. Los habitantes de esta zona piden pipas de agua con urgencia. Siento coraje con el alcalde, porque el gobernador y el alcalde deben de hacer algo por nosotros y no lo hacen. Los niños se están deshidratando. Y esta crisis se prevé sin cremente aún más en los próximos días, derivado de que la presa Cerro Prieto, ubicada en el municipio de Linares, prácticamente está vacía. Estaba súper llena esta presa y nos da demasiada tristeza venir, porque no dejamos de venir, aunque vemos este charquito, para nosotros es un charquito, porque estaba demasiado grande esta presa. Y nos da bastante tristeza venir y ver ahora cómo está. Por imagen, Carla Méndez. Y siguiendo con este tema del agua, ya en Nuevo León, habitantes del municipio de Allende le prendieron fuego a la tubería con la que querían extraer agua del río Ramos. Algunas personas están en desacuerdo con esta alternativa del gobierno estatal, pues aseguran que les van a quitar el agua que tienen para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey. Vea todo lo que pasó. Habitantes de varias comunidades del municipio de Allende mostraron su inconformidad ante la decisión de que se extraiga el agua del río Ramos, que serviría para ayudar a la zona metropolitana de Monterrey ante la crisis que se vive por falta de agua. Si sacan el agua del río, ¿qué vamos a tener nosotros de agua? ¿A dónde vamos a ir a bañarnos? ¿De dónde vamos a agarrar agua para lo que ocupamos? Como está Monterrey, que no hay agua, que pasan semanas sin agua, uno aquí sin agua no, pues ¿qué hace uno? En pasados días se anunció que para hacer frente a la crisis por agua en Nuevo León, tras terminar la vida útil de la presa Cerro Prieto, se extraería agua del río Ramos, el cual estaría dotando de 500 litros por segundo. Sin embargo, los habitantes de la zona están inconformes, dado que aseguran les afectará. Yo estoy en contra, porque pues sí nos perjudica mucho. Nosotros ya somos de la comunidad de Jaury y sí hemos sufrido dos meses sin agua y pues sí se batalla mucho y más que tienen niños chiquitos para la escuela y todo, pues tienen que ir limpios. Y pues en la casa, como todo, se ocupa el agua y no, sí, sí perjudica mucho eso. Ante el hecho, durante la madrugada del sábado, los habitantes incendiaron los tubos que serían utilizados para sacar el agua y por la tarde realizaron un bloqueo en la carretera nacional en ambos sentidos para exigir que se detenga la obra para el trasvase del agua. Después de un par de horas, el bloqueo se retiró. En contra. ¿Por qué razón? Pues porque hay muy poquita agua y se nos va a secar el río y para las demás comunidades ya no vamos a tener agua. Los pozos en las orillas del río, entonces si se seca ya no vamos a tener agua. Los ingenieros que traen la obra dijeron que iban a hablar con alguien más arriba de ellos para que vinieran a darnos una explicación porque entraron sin avisar, o sea, nadie sabía nada. Entraron y se pusieron a trabajar, entonces no les gustó a la gente. Llegamos ahí al río y nadie vino, por eso fuimos a la carretera. Este lunes se tendrá una reunión entre autoridades y pobladores para llegar a un acuerdo. Para Imagen, Carla Méndez. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo y mire, esta imagen es histórica el fin de semana. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que su país seguirá plenamente comprometido con Medio Oriente y no cederá su influencia a otras potencias. Y es histórica porque estos dos traen un conflicto y mire, ya se están dando el puñito de la paz. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró durante una cumbre en Arabia Saudita que su país seguirá comprometido con Medio Oriente. En su última parada se reunió con los seis gobernantes del Consejo de Cooperación del Golfo junto a los de Egipto, Jordania e Irak. Biden pretendía plantear su visión del papel de Washington en la región para no ceder influencia a Rusia y China. Solo me está quedando claro cuán estrechamente enlazados están los intereses estadounidenses con los éxitos de Medio Oriente. No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán. Buscaremos aprovechar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios. Los ricos países del Golfo que acogen a las tropas estadounidenses y han apoyado a Washington durante décadas, se han abstenido de apoyar a la administración Biden en su intento de aislar a Moscú. Biden prometió un paquete de mil millones de dólares para la seguridad alimentaria en Oriente Medio y el norte de África, amenazada desde la invasión rusa de Ucrania. Además, Arabia Saudita y Estados Unidos firmaron el viernes acuerdos en energía, espacio, salud e inversión. Washington quiere que el mayor exportador mundial de crudo abra los grifos para bajar los precios de los combustibles y reducir así las tasas inflacionarias en su país. Biden aseguró que los resultados concretos no se verán hasta dentro de un par de semanas. El reino jugará su papel en este campo, ya que ha anunciado un aumento de su capacidad de producción a 13 millones de barriles por día. Por lo tanto, el reino no tendrá ninguna capacidad adicional para aumentar la producción. Además, la Casa Blanca impuso la integración entre Israel y los países árabes. Arabia Saudita se ha negado a unirse a los acuerdos de Abraham, auspiciados por Estados Unidos, que en 2020 propiciaron los vínculos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Raid ha dicho que mantendría la tradicional postura de la Liga Árabe de no tener relaciones con Israel mientras persista el conflicto con los palestinos, pero anunció el levantamiento de restricciones de sobrevuelo para aviones que viajan hacia y desde Israel, lo cual Biden calificó como histórico. Imagen. Lo calificó como histórico, pero hace un tiempo había llamado paria al príncipe, que significa el eslabón más bajo de la familia. Pero como hay crisis petrolera, ahora ya son amigos. Al menos 234 personas murieron o resultaron heridas entre el 8 y el 12 de julio. Pero como consecuencia, esto en la violencia de pandillas sobre Sita y Solé, en la localidad más pobre del área metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití. Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mayoría de las víctimas no están directamente vinculadas en las pandillas, sino que fueron atacadas por sus integrantes. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución impulsada por Estados Unidos y México que pide a los Estados miembros prohibir la transferencia de armas ligeras a las bandas criminales en Haití sin llegar a decidir un embargo total como exige China. La medida también se establece que el Consejo de Seguridad de la ONU puede adoptar sanciones individuales como la congelación de activos. La resolución refleja los principales desafíos que enfrenta Haití, incluida la necesidad de abordar el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos, y que el Consejo de Seguridad está listo para considerar la adopción de medidas apropiadas para abordar estos desafíos. Y en la guerra a 146 días, Rusia sigue bombardeando varias ciudades de Ucrania cuando la guerra está por entrar en su sexto mes. La madrugada de ayer, los misiles alcanzaron Yarkov, la segunda ciudad más importante del país, en el noreste, y también se reportaron bombardeos masivos en Mykolaiv, al sur, cerca del Mar Negro. Por su parte, Moscú aseguró que intensificará sus operaciones militares. El sonido fue como un boom. Abrí los ojos y escuché a mi hijo gritar, mamá, pero no corrió hacia mí. Me asusté, esperaba que todavía tuviera todas sus piernas y brazos. Luego corrí a la habitación de mi hijo. Estaba justo ahí y fue aterrador. Gracias a Dios está vivo y bien, con sus piernas y brazos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zenevsky, destituyó a dos funcionarios por la ola de sospechas de casos de traición al país. Chequen los detalles. Vamos ahora a temas de pandemia. Estados Unidos ya ha registrado más de 89.5 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el país, con más de un millón de muertes hasta el sábado. Esto, según la Universidad Johns Hopkins, agregó que un total de 1,143 condados estadounidenses, que cubren más de la mitad de la población del país, han sido clasificados como de alto riesgo, 71% más que la semana anterior. Vámonos ahora a Cuba, donde una fábrica administrada por el Centro de Biotecnología, Biosen, continúa produciendo las vacunas caseras cubanas Soberana 02 y Soberana Plus contra el COVID-19. Bajo las sanciones estadounidenses, desde 1962, la isla tiene una larga tradición de hacer sus propias inyecciones y casi el 80% de sus vacunas se producen de manera local. Así la situación con estas vacunas y la fabricación de las mismas. Cuba, que tiene sus propios elementos, ahí estamos viendo algunas imágenes. Sigue fabricando estas vacunas contra el COVID-19. Y tenemos más el coronavirus. ¿Cómo está avanzando aquí en la República Mexicana, Quique? Así es, porque está multiplicándose. Por eso vamos a ver cómo avanza en nuestro país. El viernes terminamos este programa con 6.373.876 casos confirmados de COVID en el país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 6.448.477 casos acumulados, 74.601 casos entre viernes, sábado y domingo. En este fin de semana se sumaron, vean nada más, 169 fallecimientos por el virus. Así el número de muertes se eleva a 326.504. Cuídese mucho, por favor, el cubrebocas sigue siendo la mejor opción. Dejía de trabajo por Veracruz. El presidente López Obrador aseguró que México es un país atractivo para la inversión extranjera. Durante la inauguración de la planta de café Nestlé, en la localidad de Santa Rita, destacó que en México hay estabilidad cambiaria, lo que ha permitido que la economía no sufra grandes trastornos debido a la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero aún con esta crisis económica mundial, México está considerado en el concierto de las naciones como un país de oportunidades. Nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca. Es histórico. ¿Y qué le parece si vamos a los dineros? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal en contra de la Fundación Black Jaguar White Tiger de Eduardo Serio por el abandono y maltrato de más de 200 ejemplares de grandes felinos y de primates. Se prevé que la demanda sea ampliada luego de que la Autoridad Ambiental cierre el acta de inspección en el predio de la Jusco y donde sigue reclamando y recolectando información, tratando de estabilizar las condiciones precarias en las que este imbécil dejó a los animales. Y luego de que los dos veranos anteriores tuvieron restricciones por la pandemia, ahora las playas de Yucatán están listas para recibir ya turistas nacionales y extranjeros. Las playas yucatecas se reportan listas y limpias de sargazo para recibir a los turistas en estas vacaciones de verano. Los visitantes empiezan a llegar vía crucero y también los nacionales. Está súper divertido, nos tocó el clima bastante bien, entonces la verdad es un estado muy bonito aquí, entonces estamos muy contentos. Estos días se prevé altas temperaturas arriba de los 38 grados, por ello los visitantes aprovechan. Vinimos de vacaciones, nos vinimos una semanita aquí a disfrutar de Mérida y del calor que hace aquí. Tras dos años de pandemia, los comerciantes esperan que poco a poco la afluencia de turistas incremente a fin de recuperar lo perdido. Durante las vacaciones de verano, se espera el arribo de más de 50 mil turistas a progreso que lleguen a través del aeropuerto y el arribo de cruceros. Con imágenes de Ángel Novello, para Imagen informó Flor Castillo. Yerin Ayle ordenó a Pemex que dé a conocer las propuestas de reparación de daño que hicieron llegar Emilio Rosoy y sus abogados en el 2021 y 2022 por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Al regresar de la pausa, le vamos a platicar por qué llegaron a esta resolución. Ya volvemos, no se vaya. ¡Gracias! 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 Y bueno, precisamente hablando del metro, a una semana de que iniciaron los trabajos de modernización de la línea 1, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que habrá una sorpresa en cuanto a los nuevos trenes en esta línea rosa. ¡Seguimos abordando, por favor! ¡Seguimos abordando, por favor! La jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este domingo desde la estación Salto del Agua de la línea 1 del metro sobre la primera semana de trabajos para la modernización de esta ruta en donde se inició el retiro de vía. Mandataria capitalina anunció que el próximo lunes se tendrá una sorpresa en torno a la llegada de los nuevos trenes. Quiero agradecer a todos los habitantes de la ciudad y particularmente a los usuarios de la línea 1. Ha sido un comportamiento ejemplar, como siempre, los habitantes de la Ciudad de México somos solidarios y esta es una de las obras más importantes del gobierno de la ciudad. Y además, finalmente estamos pensando en ustedes, en que disminuyan los tiempos de traslado, en que no vayan tan apretados en los trenes. Ya muy pronto van a ver cómo empiezan a llegar los nuevos trenes. Les tenemos una muy buena sorpresa para el próximo lunes. El director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, explicó que el retiro de vía se realiza primero cortando la barra guía, la pista de rodamiento y los rieles de seguridad, para que posteriormente, a través de máquinas especializadas en retiro de plataformas ferroviarias, se les desaloje en la estación Zaragoza hacia puntos de disposición final. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, señaló que continúa el servicio de apoyo de transporte público para los usuarios de la línea 1 del metro, al cual se le hicieron mejoras en señalética e infraestructura, con la operación de 300 autobuses de la red de transporte de pasajeros y recordó que el transbordo es gratuito. Pueden usar su tarjeta de movilidad integrada o en caso de que paguen en efectivo, pidan su boleto en RTP para que se los valíen en el metro y si pagaron efectivo en el metro, por favor, contacten al personal de RTP en cada estación para que puedan abordar a las unidades. Para Imagen, Jonás López. Y mire, Pemex tendrá que dar a conocer las propuestas de reparación de daño que hicieron llegar Emilio Lozoya y sus abogados en el 2021 y 2022 por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Así se los ordenó el INAI luego de que una persona solicitó esta información, misma que le fue negada bajo el argumento de estar reservada, por lo que revelarla podría obstaculizar la persecución de los delitos, el debido proceso y vulnerar la conducción de los expedientes judiciales. La rendición de cuentas respecto a la información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción es indispensable para brindar seguridad a las personas sobre la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a las normas y a la no impunidad. Decenas de vehículos están abandonados, esto en la avenida Jardín, cerca de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto es en la alcaldía de Azcapotzalco. Se trata de coches que fueron utilizados en secuestros y en choques y que fueron llevados hasta aquí, hasta las oficinas de la Fiscalía. Lo malo es que algunos tienen vidrios rotos, se han convertido en depósitos de basura, ahí tenemos algunas imágenes, unos hasta tienen ropa, cobijas al interior, son usados por personas en situación de calle para resguardarse. La alcaldía, que encabeza Margarita Saldaña, no ha logrado coordinar con la Fiscalía que estos vehículos se han llevado a un depósito. En lugar de ello, se han convertido en un verdadero foco de infección, de contaminación y de delincuencia, por supuesto. Rafael Caro Quintero fue detenido el viernes en una comunidad del municipio de Choix, en Sinaloa, por parte de elementos de la Marina. Un elemento canino llamado Max lo localizó escondido entre los matorrales. Tras su captura lo llevaron al penal del Altiplano, en el Estado de México, a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en los Mochis, Sinaloa, dejando 14 elementos fallecidos. En la aeronave iban 15 marinos quienes hacían un seguimiento perimetral al traslado del narcotraficante mexicano tras su detención. Este domingo recibieron un emotivo homenaje en las instalaciones de la Marina en la Ciudad de México. Fue una ceremonia privada encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de 10 hombres que fueron detenidos tras el enfrentamiento armado del pasado 12 de julio en San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México. Todos están acusados de narcomenudeo, portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad. Un juez de término que a ocho de los exfuncionarios investigados sobre el colapso de la línea 12, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, seguirán su proceso en libertad. El juez de control concedió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que la situación jurídica de ocho de los diez imputados de la línea 12 del Metro sea definida el martes. En esta temporada de vacaciones, en donde se presentan altas temperaturas, pues también podrían aumentar las enfermedades gastrointestinales, así que tenga mucho cuidado. El calor muchas veces favorece la proliferación de virus y bacterias al hacer que los alimentos se descompongan con mayor facilidad. Es por eso que le vamos a mostrar algunos consejos para evitar que usted se enferme. ¿Por qué debemos prevenir las enfermedades gastrointestinales? Además de que es importante tener una buena salud, la razón principal es porque estos padecimientos están ocasionando que el cáncer de estómago y de colon, que antes se presentaba en adultos mayores de 60 años, actualmente está ocurriendo en jóvenes. En los últimos años hemos visto un incremento de estas enfermedades neoplásicas en pacientes muy jóvenes después de los 20, 22, 25, 28 años. Bueno, estamos viendo cada vez en pacientes, pues obviamente más jóvenes y eso nos hace pensar que los factores que desarrollan la neoplasia se están conjuntando. Insisto, va desde el tabaquismo, desde la exposición a radiaciones, desde el consumir alimentos con conservas, del comer menos alimentos naturales. Todo eso pues impacta de manera negativa, desafortunadamente, en el desarrollo de neoplásicas. Y en el amplio espectro de las enfermedades gastrointestinales en esta temporada de calor y lluvias, ¿cómo se puede evitar una infección diarreica? En casa, si los alimentos no se están ocupando, deben permanecer en refrigeración para evitar su descomposición. Si se tiene que comer en la calle, de preferencia, se deben elegir alimentos que estén bien cocidos, que no estén a la intemperie. Y si se trata de comida frita, siempre hay que constatar que no tenga mal olor. Se debe comer verduras si existe la seguridad de que fueron descontaminadas. Si no es mejor, no consumirlas. Y además, se sugiere tomar agua simple, embotellada. La sugerencia es consumir alimentos que estén bien cocidos. Eso sí es muy importante. Si es una carne asada, pues estarás seguro de que está bien cocida. Y las verduras hay que tener mucho cuidado con ellas. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Seis de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar con nosotros y continuar aquí formándose en Imagen Noticias. Nuestra pregunta del día, espero que ya haya participado. Vamos a ver cómo va el resultado hasta el momento. Captura de Rafael Caro Quintero estaría relacionada con la reunión del presidente López Obrador y su homólogo Joe Biden. ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues mire, así va el resultado. 73% cree que sí, que sí tenga cierta relación ahí. Y 27% nos dice que no. ¿Dónde participar? Muy fácil, le recuerdo nuestras redes sociales. Arroba Imagen, sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estaremos posteando información durante todo el día. Y por supuesto, la pregunta para que participe. Un atraco y una persecución, además de una detención. Unas ratas asquerosas pensaron que se habían salido con la suya, pero ya le seguían los pasos. Al regresar de la pausa, vamos a ver este trabajo de mi compañero, Carlos Jiménez. Ya lo sabe, el que la hace, la paga. La agencia ministerial de Sonora le pedirá a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión que colabore en la investigación para determinar si un ataque armado en contra del periodista Rubén Eduardo fue debido a su trabajo o no. El ataque, del cual Rubén Eduardo afortunadamente resultó ileso, fue con disparos de coche a coche en la madrugada del domingo en Ciudad Obregón, Sonora. Allá mismo también en Sonora, policías estatales encontraron a cuatro hombres sin vida con signos de tortura y con impactos de arma de fuego. Esto de la comunidad de La Manga, San Carlos, Nuevo Guayma, Sonora. Los primeros reportes indican que habitantes de San Carlos informaron a las autoridades que escucharon tiros y momento después encontraron los cuerpos de cuatro hombres asesinados. El área fue resguardada por elementos de la marina para que personal de servicios periciales de la agencia ministerial pues levantaran las evidencias para iniciar la carpeta de investigación. Y ahora nos vamos a Chiapas, donde elementos del 91 Batallón de Infantería del Ejército detuvieron a tres delincuentes. También aseguraron ahí un arsenal, 30 armas largas tipo cuerno de chivo, dos tipo browning, otra calibre 50, además de 115 cargadores, 48 granadas, cuatro chalecos antibalas, un dron, incluso balas de diversos calibres también fueron encontradas ahí. Esto ocurrió luego de la persecución y enfrentamiento a balazos. Al momento no hay reporte de heridos o muertos. El enfrentamiento sucedió ahí en el municipio de Frontera, Comalapa y La Trinitaria. Vámonos a Tlaxcala, donde la muerte de un hombre en los separos de la policía del municipio de Chaltocán terminó en un enfrentamiento, esto entre elementos de seguridad y pobladores. Antes los pobladores lanzaron piedras, tiraron piedras a la presidencia municipal, volcaron y prendieron fuego una patrulla, bueno, se hizo ahí una trifulca. Esto se originó cuando la tarde del domingo de ayer, policías municipales detuvieron y golpearon a un hombre de aproximadamente 45 años y quien aparentemente escandalizaba en la calle en estado de ebriedad. Presuntamente la golpiza que recibió fue tan fuerte que la víctima perdió la vida. Ahora, en el municipio de Pueblo Nuevo, en Durango, un pasante de medicina fue asesinado por las mismas personas que atendía en una clínica comunitaria y luego se preguntan por qué tienen miedo los médicos de ir a atender, a trabajar en lugares remotos y bueno, pues armados exigieron la atención médica para dos de ellos con alto grado de intoxicación. Este sábado la Fiscalía General del Estado de Durango informó la detención de un sujeto a quien se le atribuye el asesinato del médico pasante, Erika Andrade, de 24 años, dentro de una clínica comunitaria en el municipio de Pueblo Nuevo. Gracias a conocer la detención de una persona en relación a estos hechos, dicha persona se encuentra ahorita puesta a disposición de la gente del Ministerio Público, comparto la imagen de esta persona. Está considerada como probable responsable de la comisión del delito de homicidio, el agravio del doctor Andrade. Las autoridades informaron que un grupo de alrededor de nueve personas armadas y drogadas llegaron a la clínica para exigir la atención a dos de sus integrantes en estado de intoxicación. Eric Andrade comenzaba con la revisión cuando fue asesinado. Y en el momento de empezar a hacer las labores propias de canalización y de la atención médica, estas personas por el estado de intoxicación se presentan a discutir entre ellas mismas. De manera posterior, uno de los documentos saca un arma de fuego, según lo refieren las propias víctimas, y escuchan las oraciones para posteriormente percatarse que se encontraba sin vida el doctor ahí en el propio nuestro comio para de manera posterior retirarse del lugar. Este sábado, los médicos de la capital realizaron una manifestación en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria de Durango. Al ser informados sobre la detención del presunto responsable, se retiraron del lugar. Nos agradecemos que se haya hecho este desplegado de patrullas y de personal que fueron a capturar al asesino del doctor Eric. Y sí estamos a gusto de que ya lo hayan atrapado. El gobierno de Durango atendió la manifestación y aseguró que se trabaja en reforzar la seguridad de los médicos. Sin embargo, también hicieron responsables a los habitantes de las comunidades por la seguridad del personal de salud. A todos nos interesa que los médicos, los pasantes, estén seguros en las comunidades. Y eso se requiere un esfuerzo de todas las autoridades de los tres niveles y también de la misma comunidad que son los que les cuidan a sus médicos. Durante los próximos días se tienen previstas diversas manifestaciones del personal de salud en varios puntos del estado para exigir al gobierno mejores condiciones de seguridad. Para Imagen, Omar Hernández. Más de 100 mil desaparecidos en México, más de 100 mil familias que no tienen paz. Nuestro país se ha convertido en un lugar de fosas clandestinas, de desapariciones. Estas son las ausencias. En esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos los mexicanos. No tengo en dónde más buscarlo. Solamente espero la respuesta de la policía, pero en realidad no. Así, mis manos vacías. No tengo nada. Por un mes, doña Alejandra ha caminado por los municipios de Catepec y Valle de Chalco buscando a su pequeño nieto, Dominic Mateo, de cinco años. El menor se encuentra en calidad de ausente desde el pasado 15 de junio, donde se le vio por última vez en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Catepec, de la mano de su mamá Abigail S. La mamá vino el día 15 de junio y me pidió, bueno, eran las 4 de la tarde, se sentaron, le enseñó el niño el cuaderno y a las 4 y 10 de la tarde me pidieron permiso para ir a la tienda, en lo cual no debe de rebasar a más de 30 a 40 metros. De edad de 40 metros tengo que ir yo, pero pues aquí en la tienda está aquí a la vuelta y ya no regresó. Un abuso sexual contra el menor, denunciado en su momento ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, permitió que le concedieran una orden de cuidado y atenciones provisionales del menor a doña Alejandra. ¿Por qué hubo un abuso sexual por parte de un familiar de la mamá de mi nieto? El niño fue el que le dijo a su papá, que es mi hijo, le comentó. Esa es la cámara de seguridad que vio por última vez al pequeño Dominic Mateo que se rusaba seguir caminando. Sustracción, ausencia, desaparición, no importa el término legal, el dolor es el mismo, la desesperación crece conforme pasan los días. Sin embargo, nunca afectaría a terceras personas a pesar de que las autoridades no han realizado su trabajo. Las cosas como otras personas que lo piden así, cerrando calles, cerrando, uno lo puede hacer, pero pasó a afectar a terceros. Yo lo que pido es que hagan su trabajo, en el cual hasta ahorita no han hecho nada. No han hecho nada porque no han venido, o sea, no han hablado ni por teléfono, porque quedaron en que me iban a hablar por teléfono, que iban a venir a investigar y hasta la fecha no han hecho nada, absolutamente nada. Ha pasado un mes de la ausencia de Dominic Mateo. Hace el momento, nadie sabe nada del menor y las autoridades del Estado de México y Ciudad de México siguen sin investigar un delito de abuso sexual, una sustracción, una desaparición. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Indigna, de verdad, este es solo un ejemplo de tantos que tenemos aquí en la República Mexicana donde las autoridades se deslindan prácticamente y mejor dejan la responsabilidad a los padres, a los familiares de los menores, que ellos sean los que realicen las investigaciones y que mejor ellos lleven el trabajo a quienes tendrían que estarlo haciendo verdaderamente. Lamentable y tache, por supuesto, para las autoridades del Estado de México. Vamos a otros temas. Luego de permanecer cerrado por más de dos años a causa de la pandemia, fue reinaugurado el planetario del Instituto Politécnico Nacional, Luis Enrique Herro. Dos años y tres meses después de suspender sus actividades por la pandemia, el planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional reabre sus instalaciones. El planetario es más que un referente cultural, científico, pero además turístico de la Ciudad de México. Para darnos una idea, desde que se inauguró en el año de 1967, ha recibido a más de 10 millones de personas. Será desde el próximo martes 9 de agosto, con proyecciones de las 10 de la mañana a las 5.30 de la tarde, de martes a domingo, cuando las familias puedan asistir al recinto. El planetario Luis Enrique Herro contribuirá significativamente a reducir esa brecha enorme todavía, desafortunadamente, que existe entre la sociedad y la ciencia. Docentes que no hemos logrado aproximarnos y comunicarnos de la mejor planeta. Fue sometido a trabajos de remodelación, reparación y mantenimiento por dos millones de pesos, uno del IPN y otro otorgado por la Fundación Politécnico. Consideramos que es importantísimo el difundir la ciencia, la tecnología, y esta es una ventana de oportunidad para que la sociedad, y en particular los pequeños y pequeñas, niños y niñas, adolescentes, también puedan venir a partir del 9 de agosto, que se va a abrir y puedan disfrutar de estas presentaciones que tenemos y que les permiten tener esa ventana a ver un poco más de la tecnología, de lo que está sucediendo del universo, aprender de ello, inspirarse, y tener por ahí futuros politécnicos, tecnólogos, gente inspirada en la astronomía. Entre los materiales que se empezarán a proyectar con la reapertura del planetario, están cinco cápsulas sobre la importancia de la alimentación, dirigidas a niñas y niños de escuelas marginadas, así como a estudiantes del nivel medio superior del IPN. También se proyectarán por primera vez las producciones Arqueastronomía Maya y Arqueastronomía Mexica, producciones nacionales financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para la apertura, también fue invitada la divulgadora científica Julieta Fierro para dar una conferencia magistral sobre las más recientes imágenes enviadas por el telescopio James Webb. No, pues fue muy emocionante. Yo me acuerdo de niña cuando venía aquí, fue una emoción inmensa. Después traje a mis hijos y también fue extraordinario. He venido a eventos que han hecho aquí y siempre ha sido muy emocionante. Luis Enrique Erro fue uno de los ideólogos del Instituto y uno de los divulgadores de la ciencia más importantes de su tiempo. Fundador del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en Puebla, la Unión Astronómica Internacional lo reconoció nombrando un cráter de la Luna en su honor. Solo dos mexicanos tienen esa distinción. Para Imagen, Abraham Nava. Así respondía Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, a una entrevista en el 2016 a Anabel Hernández. Se decía perseguido y libre de cualquier culpa. Fue el olfato de un perro el que acabó nuevamente con su carrera criminal. Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, fue detenido en el municipio de Choix, Sinaloa, en la sierra que fue su casa. La Secretaría de Marina lo hizo. En coordinación con la Fiscalía General de la República, atrapó asalto de mata a uno de los legendarios del narcotráfico en México. Entre matorrales fue ubicado por un elemento canino. Max, de nombre, hembra, bloodhound de raza, puso a trabajar su olfato para ubicarlo. Un perro entrenado por la Armada de México. Ni marino, ni helicóptero, ni propaganda, pudieron cerrar la historia de uno de los narcotráficos emblemáticos del país. Fue este perro el que abre las puertas para que Estados Unidos reclame al líder histórico que en su haber tiene acusaciones por el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985. Max no fue una oreja, fue una nariz. La Fiscalía General de la República informó que el capo será internado en el Centro de Readaptación Número 1 en Almoloya, Estado de México, porque tiene una orden de detención con fines de extradición en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Estados Unidos ha pujado por este presunto delincuente. Desde abril de 2018, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, aumentó la recompensa por este personaje de 5 millones a 20 millones de dólares. Caro Quintero es un líder histórico del narco en México, pero es una joya para Estados Unidos que él lo reclama para sus propios actos de justicia. Y su historia, que parece terminar, lo hace en un arbusto de choex, Sinaloa, en los límites de ese Estado con Chihuahua, lugar de consagración y muerte de uno de los grandes narcos de la historia de México. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, felicitó a la Secretaría de Marina y al gobierno mexicano por la captura de Quintero. Detalló que este logro es testimonio de la determinación de México para llevar ante la justicia a alguien que aterrorizó y desestabilizó al país durante un tiempo en el cártel de Guadalajara y aunque eludió a las autoridades durante una década, la justicia siempre llega. Añadió que su captura es una victoria más bajo el marco del Bicentenario Estados Unidos y México para la seguridad. El fiscal general Mary Garland del Departamento de Justicia de los Estados Unidos también mostró su agradecimiento con las autoridades mexicanas por la captura de Caro. Indicó que no hay sitio seguro o escondite para quien secuestre, torture y asesine integrantes de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, haciendo referencia al secuestro y asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena. Detalló que la detención de Caro Quintero es la culminación del trabajo incansable de la DEA y de sus socios mexicanos y que estarán buscando su extradición inmediata. En otro comunicado fue el embajador estadounidense Ken Salazar quien aclaró que la captura de Rafael Caro Quintero fue trabajo exclusivo del gobierno de México y de la Marina y que ningún personal estadounidense participó en esta operación táctica, desmintiendo así la declaración de Anne Milgram, la jefa de administración de control de drogas, donde aseguraba que el equipo de la DEA aquí en nuestro país trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar al narcotraficante. Después de esas declaraciones de altos mandos del gobierno de Estados Unidos donde dijeron que les preocupaba la relación que sostiene Ken Salazar, el embajador, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde esta relación es muy amistosa y dijeron que podría resultar algo contraproducente tal vez para el gobierno estadounidense, él sale a dar estas declaraciones. Y lamentablemente la celebración por la captura de Caro Quintero se vio empañada por la muerte de 14 elementos de la marina porque un helicóptero Black Hawk se desplomó cerca del aeropuerto de Los Mochis en Sinaloa. Hasta el momento se tiene confirmado que en la aeronave iban 15 marinos de las fuerzas especiales quienes daban seguimiento perimetral al traslado del narcotraficante mexicano tras su detención. La marina aclaró que el helicóptero no fue derribado ante los rumores de que el incidente estaba relacionado precisamente con la captura de Caro Quintero. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre lo ocurrido y precisamente ese tema es el que atañe en redes sociales a toda la gente ahí haciendo algunos comentarios. Vamos a esperar los trabajos periciales para saber qué fue lo que pasó alrededor de esto. Mientras tanto, el marino que logró sobrevivir está grave. Algunos medios locales grabaron los momentos después del desplome y aquí se los presentamos. ahí lo llevan a este helicóptero el cual será trasladado cerca de un hospital. Aquí podemos ver un elemento de la marina lo llevan en camilla. El presidente López Obrador lamentó la muerte de estos 14 marinos a través de su cuenta en Twitter. Deseo la recuperación de este elemento lesionado. envió el pésame a los familiares, compañeros y amigos de los que fallecieron, de los otros 14 que iban a bordo de este helicóptero en cumplimiento de su deber. Indicó que el mismo secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda a ordenar una investigación para conocer las causas de este desplome. Y este domingo los 14 marinos que murieron recibieron un emotivo homenaje en las instalaciones de la Secretaría de Marina aquí en la Ciudad de México. Fue una ceremonia privada, estuvo encabezada por el almirante y precisamente José Rafael Ojeda quien dio palabras de aliento a los familiares de estos elementos que murieron en el cumplimiento de su deber. Todo el personal portó un moño negro en el brazo izquierdo en señal de luto y como le comentaba previamente, este ha sido el tema que se ha movido fuerte en redes sociales durante todo, todo el fin de semana. Así es, de acuerdo con lo que se comentó en redes sociales el fin de semana, Caro Quintero fue la tendencia en Twitter, pues ahí la gente expresando si tenía o no que ver con la visita de López Obrador, que si era una deuda que tenía México con Estados Unidos, pero a ver, primero para entender quién es Caro Quintero y por qué ahorita está tan... Caro Quintero fue yo creo que uno de los fundadores de este negocio de narcotráfico, fue yo creo que el narcotraficante más célebre, después tuvimos a otros como el Chapito, etcétera, pero él fue uno de los más célebres junto con Don Neto y junto con Miguel Ángel Gallardo, Félix Gallardo. ¿Qué es lo que hacía este hombre, por ejemplo, cuando lo capturaron? Una de las cosas célebres dijo, a ver, a ver, a mí no me capturen, denme seis meses y yo pago la deuda externa de México. Esa es una de las cosas que dijo. Y luego, ay, ¿por qué no le tomaron la palabra? Sí, eso es lo que decía, por ejemplo. Ahora, a mí, independientemente de la captura de este hombre, que a mí está muy coincidente que finalmente haya ido el presidente de los Estados Unidos y lo atrapen menos de una semana después, lo que es increíble en este país es la cantidad de accidentes aéreos que tenemos. O sea, llevamos dos secretarios de gobernación, un secretario de seguridad pública, ahora 14 marinos. Creo que es evidente que tenemos un problema en ese sentido, y creo que eso sí, independientemente de la captura de Caro Quintero, que a mí me parece que ya es nada más algo retórico. Pero a ver, dime una cosa, ¿no había estado ya preso él primeramente y acababa de ser liberado? No, más o menos lo liberaron hace como 10 años, más o menos, lo liberó un juez. La decisión de un juez federal fue que, como lo habían juzgado por el fuero federal y tendría que haber sido juzgado por el fuero común porque era un homicidio, el homicidio de un ciudadano norteamericano. Entonces, por eso lo liberaron. Fue un fallo muy polémico. La DEA ofreció 20 millones de dólares de recompensa y así están las cosas. O sea, ¿que le van a caer 20 millones de dólares a los que lo capturaron? Pues habrá que ver. No sabemos quién, porque eso obviamente es muy secreto. Yo se lo estaba comentando ahorita a Marlene cuando él se fue. Siempre me cuentas esos patoaventuras. Mis patoaventuras es que me lo encontré en el aeropuerto. Estaba muy normal y se subió a un vuelo de Aeroméxico y se fue a Ciudad Oregón. ¿Pero hace cuánto fue eso? No, hace por eso. Ya un ratote. Creo que los aviones estaban bien andélices. Bueno, vamos a ver qué decían ayer en redes sociales. Te invito en el primer clip. Alejandro Ope, es una acción de la Marina para capturar a Caro Quintero en la zona serrana de Sinaloa. Es impensable, sin los recursos técnicos y la red de informantes de la DEA. A lo mejor no estuvieron físicamente al momento de la detención, pero participaron en la operación sin duda alguna. Esto ha sido también algo muy polémico. El propio embajador de los Estados Unidos ha querido negar esta situación, pero si el Alejandro Ope es una persona muy metida en asuntos de seguridad y creo que tiene parte de razón. O sea, este tipo de operaciones son así. Muy bien. Raimundo Rivapalacio dice, el gobierno de Estados Unidos tiene tantos motivos para celebrar la captura de Rafael Caro Quintero como el cártel de Sinaloa, particularmente Los Chapitos, la organización criminal más beneficiada por omisión o comisión del sexenio. Pues, ahí está otra opinión. El buen Raimundo. Ricardo Pascó Pierce, Ricardo Pascó Pierce, que es, también ha sido funcionario público, es editorialista también en esta casa. AMLO enfrenta la decisión más difícil de su gestión, entregar o no a Caro Quintero de Estados Unidos. Si lo entrega, se lastima su gobierno, pues Estados Unidos exigirá la entrega de Bartlett después. Si no, Estados Unidos verá complicidad de su gobierno con el narco. Más si Caro se suicida en la cárcel. Estaban también diciendo mucho en redes sociales que por qué no mandan a Bartlett a Estados Unidos. Les voy a contar el contexto, por qué lo dicen. Hay algunas versiones periodísticas que dicen que cuando se estaba matando al Kiki Camarena y al piloto también que mataron con él, en esa misma casa estaba Caro Quintero, digo, estaba Caro Quintero, estaba Manuel Barrett como secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa Nacional. Hay otros también periodistas que niegan y además de todo califican de ridícula esta versión. Cada quien tiene su punto de vista, pero ahí Ricardo Pasco, pues bueno, es lo que está diciendo. Es una opinión muy respetable, Pigmenio Ibarra dice, ya cayó Caro de Quintero, ya están en la cárcel El Chapo y García Luna, falta que ocupe en la celda un hombre que como ellos tiene las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos, llenos de dinero del pueblo y que es además un traidor de la patria. Felipe Calderón, qué raro que Pigmenio Ibarra tenga ese tipo de tweets. Ok. Bueno, bueno, hasta aquí la información de las redes sociales. Gracias, Paco. Gracias a ti, Marlene. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar, pues bueno, habitantes del municipio de Allende incendiaron una tubería luego de que la autoridad estatal anunciara que va a buscar llevar agua del río Ramos a la zona metropolitana de Monterrey. Las imágenes y toda la información completa en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! Este sábado, después de 12 horas de audiencia, los 10 detenidos del enfrentamiento en Topilejo recibieron prisión preventiva, por lo que permanecerán recluidos en el penal de Santa Marta. Todos están acusados de delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad. La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término para recabar pruebas a su favor, ya que dicen que hay actos de tortura por parte de agentes vestidos de civil. La audiencia, para conocer si son vinculados a procesos, se llevará a cabo mañana. Este sábado, la jefa de gobierno acudió precisamente a Topilejo, en Tlalpan, para dar el banderazo del programa Barrio Adentro, en donde reconoció que hay carencias como falta de agua, falta de oportunidad para los chavos, falta de empleo también y que es importante evitar que la juventud se involucre con el crimen organizado. Al terminar el evento, la mandataria aseguró que su administración no va a permitir la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad y hoy va a entregar un informe completo de lo que ocurrió en Topilejo. Vamos al caso del desplome de la línea 12. El viernes le informamos que se llevó a cabo la audiencia en donde se definiría la situación jurídica de 8 de los 10 presuntos responsables de la tragedia. El juez negó la prisión preventiva al considerar que no había elementos y solo fijó como medida cautelar una firma periódica y no salir del país. Dentro de las medidas, solo 5 de los imputados tuvo que entregar su pasaporte. Los abogados de las 26 víctimas consideraron vergonzoso el resultado. Solicitaron la duplicidad del término también, por lo que la audiencia va a continuar mañana martes. El resultado de la audiencia es vergonzoso. Imagínense, entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años, como pena mínima. Y el juez autoriza unas medidas cautelares y risorias, como cuáles, la presentación mensual de una vez nada más para los imputados. Y que no salgan del país, eso es todo. Eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos. Y mire, el pasado viernes en Estados Unidos hubo una audiencia del exsecretario de Seguridad de Genaro García Luna, quien está acusado de conspirar para traficar cocaína. El juez Brian Cogan indicó que este juicio se mantiene para el 24 de octubre de este año, pero no descarta que se pueda trazar hasta enero del 2023. El próximo año la Fiscalía Estadounidense tiene previsto presentar 17 potenciales testigos, entre ellos está un informante de la cárcel que se hizo amigo de García Luna y también una periodista que habría sido víctima de amenazas por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en contra del exfuncionario. Miren, Nuevo León, habitantes del municipio de Allende prendieron fuego la tubería con la que querían extraer agua del río Ramos. Algunas personas están en desacuerdo con esta alternativa porque dicen que les van a quitar el agua que tienen para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey. Vea todo lo que pasó. Habitantes de varias comunidades del municipio de Allende mostraron su inconformidad ante la decisión de que se extraiga el agua del río Ramos, que serviría para ayudar a la zona metropolitana de Monterrey ante la crisis que se vive por falta de agua. Si sacan el agua del río, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿A dónde vamos a ir a bañarnos? ¿De dónde vamos a agarrar agua para que ocupamos? Como está Monterrey que no hay agua, que pasan semanas sin agua, uno aquí sin agua no, pues ¿qué hace uno? En pasados días se anunció que para hacer frente a la crisis por agua en Nuevo León, tras terminar la vida útil de la presa Cerro Prieto se extraería agua del río Ramos, el cual estaría dotando de 500 litros por segundo. Sin embargo, los habitantes de la zona están inconformes dado que aseguran les afectará. Yo estoy en contra porque pues sí nos perjudica mucho. Nosotros ya somos de la comunidad de Jaury y sí hemos sufrido dos meses sin agua y pues sí se batalla mucho y más que tienen niños chiquitos para la escuela y todo, pues tienen que ir limpios. Y pues en la casa, como todo, se ocupa el agua y no, sí, sí perjudica mucho eso. Ante el hecho, durante la madrugada del sábado, los habitantes incendiaron los tubos que serían utilizados para sacar el agua y por la tarde realizaron un bloqueo en la carretera nacional en ambos sentidos para exigir que se detenga la obra para el trasvase del agua. Después de un par de horas, el bloqueo se retiró. En contra. ¿Por qué razón? Pues porque hay muy poquita agua y se nos va a secar el río y para las demás comunidades ya no vamos a tener agua. Los pozos en las orillas del río, entonces si se seca ya no vamos a tener agua. Ingenieros que traen la obra dijeron que iban a hablar con alguien más arriba de ellos para que vinieran a darnos una explicación porque entraron sin avisar. O sea, nadie sabía nada. Entraron y se pusieron a trabajar. Entonces no les gustó a la gente. Llegamos ahí al río y nadie vino. Por eso fuimos a la carretera. Este lunes se tendrá una reunión entre autoridades y pobladores para llegar a un acuerdo. Para Imagen, Carla Méndez. Y mire, nos vamos a enlazar en este momento con mi compañero José Antonio García. Nos tienen reporte de un árbol caído, otras afectaciones. Llovió anoche, pero con furia. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Exactamente, Paco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Esta lluvia torrencial que cayó prácticamente en toda la Ciudad de México y el área conurbada. Y estamos aquí en la colonia Narvarte, exactamente en la calle de Cumbres de Maltrata y Palenque, donde, bueno, pues se vino abajo este árbol pues de dimensiones importantes. Toda la noche han trabajado el personal de la Comisión Federal de Electricidad, bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya seccionaron este árbol, pero bueno, pues al caer se llevó el tendido eléctrico, afectó tres postes que en estos momentos están siendo sustituidos. Además, cayó pues parte del ramaje en esta casa, dañó parte de este inmueble en la parte superior. Como podemos observar, bueno, pues aún hay algunas ramas en la azotea de esta casa, dañó un vehículo, no hay personas lesionadas, pero bueno, pues un daño importante en todo el tendido eléctrico aquí en este lugar. De hecho, bueno, pues hay corte al suministro eléctrico en tres manzanas aquí en este sitio, bueno, pues mientras se realizan los trabajos por parte de los elementos de la Comisión Federal de Electricidad. Paco, el reporte que tenemos, muy buen día. Gracias, Miquel José Antonio, gracias por tu reporte, estamos pendientes. Nos vamos ahora a la información internacional. Quique, adelante. Yo le cuento que un avión que transportaba 11 toneladas de armas se estrelló al norte de Grecia mientras volaba en Serbia, de Serbia a Bangladesh. Ocho personas que viajaban en la aeronave murieron en el accidente, según las autoridades. Se dijo que el ejército, expertos en explosivos y personal de la Comisión de Energía Atómica de Grecia no se acercarían a la zona hasta que se considere segura. Y miren, fuertes incendios forestales atormentan al suroeste de Europa mientras una segunda ola de calor azota al territorio. Reino Unido ya está en alerta roja. Vea por qué. Persisten los incendios en Europa. En el suroeste de Francia las llamas han calcinado 7 mil hectáreas desde el martes, sobre todo en la turística área de la duna de Pilat en el litoral atlántico. Mil bomberos han sido movilizados mientras que 10 mil personas fueron desalojadas debido a las llamas. Las temperaturas en Francia van al alza y llegarían a los 38 o 40 grados centígrados al sur de la línea formada entre Burdeos y Lyon. Estamos viviendo una temporada excepcional por su dureza. Ya tenemos tres veces más bosques quemados que en 2020 y tuvimos al mismo tiempo una primavera muy seca e incendios que se esparcen con fuerza. En España en la región sur-occidental de Extremadura miles de hectáreas ardieron desde inicios de semana del otro lado de la frontera en Portugal más de 2 mil bomberos batallan contra cuatro importantes incendios en el norte y el centro del país donde una persona ha muerto debido al fuego los termómetros en la península ibérica ya han superado los 40 grados centígrados esta semana más al norte Reino Unido emitió por primera vez una alerta roja por calor extremo para este lunes y martes No es fácil atribuir cualquier condición de altas presiones y olas de calor directamente al cambio climático sin embargo lo que sabemos y lo que hemos visto es que las olas de calor se están haciendo más frecuentes más predominantes y sus temperaturas son más extremas también esa relación en periodos extendidos de tiempo sí la podemos atribuir al cambio climático Esta es la segunda ola de calor que golpea a Europa en menos de un mes pero la situación no es exclusiva de ese continente ya que una persona murió por los violentos incendios en el norte de Marruecos Imagen 7 de la mañana con 28 minutos ay que padre que están tan despiertos es lunes muy bien buenos días mi gente bonita que nos está viendo esta mañana mire amanecemos en el volcán Popocatépetl el cual ha presentado actividad moderada en las últimas 24 horas con 39 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua gas y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza pero que tal siempre es un honor un gusto y un placer amanecer viendo a Don Goyo como que no buenos días también a todos mis tuiteros madrugadores que nos hacen favor de compartir sus imágenes preciosas de donde estén miren Terry García nos manda esta foto dice very happy sunny day saludos ay nos salió bilingüe Terry muchísimas gracias por esta imagen tenemos otra fotografía de Fístico Usumaki dice así amanece la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México saludos a todos que tengan un excelente día igualmente para ti que tal parece que se iba a caer el cielo que me haya muchas gracias Fístico y la última es de Woy dice aquí amanece en La Paz Baja California Sur cuídense mucho igualmente muchísimas gracias Woy saludos también a todo México y a todos mis tuiteros que nos mandan sus fotografías síganlo haciendo a través de arroba imagen sea hashtag amanece y mire mientras lo voy a contar en Mississippi Estados Unidos el trabajador de un astillero situado en el río Yasú encontró esta botella que estamos viendo que contenía dentro un mensaje Billy Mitchell observó la botella flotando en la orilla y a pesar de la humedad consiguió sacar una nota que se encontraba en el interior pero fíjense como película tras compartir el hallazgo en redes sociales descubrió que el autor fue un pequeño un pequeño niñito del condado de Oxford llamado Brian Dahl que tenía 11 años cuando escribió aquel mensaje el hallazgo resultó un gran motivo de felicidad para la familia del niño pues que creen este pequeño había perdido la vida hace 15 años o sea que ese mensaje llevaba ya muchos años en el mar hasta que lo descubrieron para la familia de Brian tener esta cartita fue como volver a tener a su pequeño cerca que tal historia de copelícula la línea 2 del cable bus de la Ciudad de México está en revisión y hay algunas estaciones sin servicio al regresar de la pausa vamos a ir con Natalo Mata al mismo lugar de los hechos para que nos diga cuáles son las estaciones cerradas y para que usted pueda tomar sus previsiones ya volvemos no se vaya un atraco una persecución una detención unas ratas asquerosas pensaron que se había salido con la suya ya le seguían los pasos ya lo sabe el que la hace la paga un trabajo de Carlos Jiménez es el momento justo en que un agente de la policía capitalina desenfunda su arma corta cartucho apunta y encanona a un delincuente le ordena que se tire al piso y ahí lo somete sucedió hace unos días en Ciudad de México y fue el desenlace de una persecución que comenzó en la zona de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo y que terminó a kilómetros de ahí en la alcaldía Escapotzalco aquel día este hombre fingió que pedía trabajo en una empresa gasolinera pero en realidad asaltó a un custodio de valores que fue a recoger dinero apenas escapaban los delincuentes uno de los custodios pidió ayuda a un par de policías que pasaban en una motopatrulla somos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Dirección General Regional de la alcaldía Miguel Hidalgo patrullando en los calles de Polanco un presidente nos pide el apoyo en esos momentos vimos unos sujetos escapando con un arma de fuego y unas bolsas y nos abocamos a la persecución sin saber exactamente qué había sucedido los agentes aceleraron su moto y fueron tras los hombres que escapaban armados mientras los perseguían al lugar llegaron patrullas y agentes para entrevistar a las víctimas y saber qué había sucedido con esa actitud entonces supieron que aquellos hombres en la moto se robaron 2.3 millones de pesos desde el centro de monitoreo de la ciudad comenzaron a seguir la motocicleta de los zampones ahí va a toda velocidad pero observe que detrás de ella van los agentes en su persecución los ladrones se pasan el alto y cruzan a toda velocidad pero los policías hacen lo mismo para seguirlos en algún momento aceleraron a más de 120 kilómetros por hora en su desesperación por escapar los delincuentes incluso dispararon aunque por fortuna no lesionaron a nadie escuche la transmisión en tiempo real de los agentes desde el centro de monitoreo aquí lo llevo ya se metió ya se metió en la 5972 sobre Juznáhuau hacia el norte en sentido contrario lo llevo un 4 los policías en moto pasaron entre autos estacionados y todo tipo de obstáculos que se encontraban en la calle en un instante una patrulla se sumó a la persecución pero las motos continuaban a toda velocidad fue entonces que los delincuentes abandonaron la suya en este punto es donde derrapa la motocicleta mi compañero desciende de la moto y asegura al primer sujeto y yo comienzo mi marcha tras el siguiente fue en este punto en donde estacioné mi moto alcancé al segundo sujeto desenfundé mi arma y logré hacer la detención ahí así bajó de su moto el agente se adelantó a uno de los delincuentes que corría mirando hacia atrás buscando quien lo perseguía y justo lo sorprendió y lo topó de frente observe la acción del policía es el momento justo en que lo encañona con su arma le ordena que se tire al piso y que ponga las manos atrás en segundos llegan sus compañeros ahí tienen ya sometido al ladrón el señor de la basura continúa barriendo mientras los policías se llevan al delincuente luego de esta persecución que duró apenas siete minutos los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos delincuentes al momento de su captura uno de ellos les ofreció los dos millones de pesos para que los dejaran en libertad por supuesto el oficial no aceptó si usted reconoce a estos delincuentes denúncelos se trata de Juan Pablo G de 28 años y Cristian Or de 31 al momento de su captura les quitaron el arma que usaron para el atraco y la misma con la que les dispararon a los policías así se llevaron a los dos detenidos observe que uno de los agentes lleva en las manos las bolsas que recuperaron con todos los fajos de dinero gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la pericia en la motocicleta de uno de los uniformados al apoyo de su compañero y a que rechazaron un millonario soborno ese día los ladrones se acabaron arrestados y es que el que la hace la paga para una cárcel vámonos ahora a Acapulco en Guerrero ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que con la reforma electoral propuesta por el gobierno federal se podrían ahorrar 24 mil millones de pesos dijo que esos recursos podrían ser destinados a la atención a la salud o a la educación pública que tanto hace falta en algunas zonas del país la jefa de gobierno participó con la ponencia a la reforma electoral ante el comité ejecutivo de Morena en Guerrero se pronunció por disminuir el número de diputados y senadores y que haya representación directa a los 30 años no sólo era el mayor traficante de marihuana del mundo además según cálculos de las autoridades mexicanas y estadounidenses su fortuna superaba los 500 millones de dólares y ese viernes y este viernes el príncipe como era llamado en su juventud fue detenido por segunda vez ahora con una posible extradición a Estados Unidos pero quien es Rafael Caro Quintero nació en 1952 en La Noria una comunidad de Badiraguato en Sinaloa hijo de padres campesinos dentro de una familia de nueve hermanos y primo de Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos tras la muerte de su padre cuando tenía 14 años vio en el cultivo de marihuana su forma de vida su gran olfato empresarial revolucionó el negocio de la marihuana pues logró reproducir a gran escala la planta hembra que no producía semilla y ocupaba menos espacio generando un centro de producción de droga de 600 hectáreas con más de 4 mil campesinos a su mando quienes contaban con los sistemas de riego más sofisticados y los primeros invernaderos que se construyeron en el país así la marihuana de Caro Quintero pronto fue la favorita de los consumidores lo que al tiempo le ayudó a asociarse con Doneto productor de cocaína colombiana y con Félix Gallardo el famoso jefe de jefes quien movía camiones y aviones entre México y Estados Unidos en alianza con el cártel de Pablo Escobar por cierto por aquellas épocas Caro Quintero tenía un sicario conocido como el Chapo Guzmán durante los 70 se establecieron en Guadalajara donde se hacían pasar por empresarios y ganaderos pero los excesos y escándalos de Quintero en restaurantes y discotecas pronto llamaron la atención de las autoridades sobre todo de la DEA en Estados Unidos pues era bien sabido que en México el narcotraficante sabría comprar lealtades de policías militares políticos y jueces en todo el país en 1984 450 soldados se encontraron luego de un sobrevuelo espía un centro de cultivo en Chihuahua conocido como el Búfalo donde quemaron unas 10 mil toneladas de marihuana la mayor incautación de droga en un solo lugar en la historia valuado en aquellos tiempos en unos 8 mil millones de dólares acto que hizo enfurecer a Quintero quien descubrió que el hallazgo había sido posible por el trabajo de la gente encubierto de la DEA Enrique Quique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala a quienes poco tiempo después capturó y torturó desencadenando la furia de la organización estadounidense en 1985 Caro Quintero fue capturado y luego de 28 años y 5 penales salió a libertad en el 2013 por una argucia legal la DEA promovió un juicio para seguir con el caso y casi 10 años después es recapturado en Sinaloa donde presuntamente desde hace años formaba un pequeño ejército para restablecer sus negocios ¿qué pasará ahora? algunos dicen que beneficiará a esta administración por esta captura tan peculiar a días de la visita del presidente a la Casa Blanca mientras que otros dicen que hará temblar a más de uno aquí y en Estados Unidos por lo que Quintero pueda declarar Paco una telenovela la de Caro Quintero porque está relacionada no solo con Colombia sino con México y Estados Unidos de ahí por ejemplo quien le cuidaba el rancho era policía en ese entonces luego se le ligó con el cártel de Quintana Roo y con Mario Villanueva es una telenovela una telenovela y bueno por supuesto que el mayor de los temores es el escándalo político que esto pueda desatar eso es lo más importante lana no le faltaba y siempre andaba comprando voluntarios no como te digo que cuando lo capturaron la primera vez dijo a mí déjenme seis meses y yo pago la deuda externa de este país cuando era un gran problema en aquella época si te acuerdas de haberte tomado la palabra por supuesto gracias mi Quique bueno la línea 2 del cablebus de la Ciudad de México está en revisión hay algunas estaciones sin servicio y ahí está mi compañero Talo Mata que nos lo informa Talo ¿cómo estás? ¿qué tal Paco? ¿cómo estás? muy buenos días estamos aquí en el centro de transferencia modal en la estación Santa Marta de la de este sistema de cablebus que ya conocemos pero es la línea 2 recordarás que ya hace tiempo habíamos venido bueno habíamos ido pero a Indios Verdes a a la línea 1 de cablebus también y que se había suspendido porque hay que hacerle una revisión anual a este sistema lo importante aquí que ahora ya empezó esta revisión anual técnica de cablebus línea 2 pues es que ahora RTP está ayudando estas unidades estos camiones van a estar colaborando ya lo están haciendo incluso desde ayer desde que cablebus con la línea 2 pues dejó de funcionar a partir de este domingo 17 de julio debido a la primera revisión anual que te digo por lo que en primera instancia se va a suspender el servicio en el tramo de Santa Marta a Jalpa y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha informado que el proceso de revisión se va a realizar en dos fases y la primera iniciará desde ayer y terminará el sábado 23 de julio estamos con el maestro Martín López Delgado él es director general del servicio de transportes eléctricos muy buenos días ingeniero cómo le va buenos días muy bien gracias oiga maestro a ver qué nos puede decir por qué va a dejar de funcionar para que lo sepa la gente ya había tenido la experiencia con la línea 1 del cablebus por qué está dejando de funcionar ahora la línea 2 es necesaria esta revisión y qué le van a hacer así es se va a llevar a cabo una revisión anual como se realizan todos los teleféricos del mundo no es algo exclusivo para la Ciudad de México y esta revisión consiste en hacer un chequeo un ajuste un mantenimiento de todos los subsistemas que forman parte del cablebus de todo lo que son los balancines las poleas las cabinas los motores los generadores y todos aquellos subsistemas que forman parte del cablebus serán revisados en estas dos semanas ahora estamos viendo ahí Cuauhtémoc Lira nos está regalando la toma de los autobuses RTP que están apoyando precisamente a quien ya estaba más o menos acostumbrado habituado a usar la línea 2 del cablebus ahora es el sistema de RTP la red de transporte de pasajeros que está apoyando a la gente para pues trasladarla como todos los días es correcto contamos con el apoyo de la red de transporte de pasajeros la cual le está brindando tres servicios cada uno de ellos de las estaciones contiguas a la estación Santa Marta es decir de las estaciones 4, 5 y 6 salen autobuses que vienen directamente de Santa Marta y de Santa Marta a cada una de estas estaciones que son las estaciones Jalpa Lomas de la Estancia y San Miguel Teotongo el servicio gratuito que es algo muy importante aquí no pagan pasaje los usuarios y bueno ya pueden llegar a sus destinos en estas estaciones ¿cuánto tiempo va a durar esta revisión este chequeo? porque la gente a lo mejor querrá regresar en algún momento ya a utilizar nuevamente la línea 2 del cablebus esta primera etapa que corresponde al bucle B se va a realizar del 17 al 23 de julio y la segunda etapa que va del bucle A se estará realizando del día 24 al 31 de julio es decir de manera general la revisión va a durar dos semanas la totalidad de la línea a partir del 1 de agosto ya nuevamente funcionará de manera normal desde Constitución a Santa Marta ¿cómo está notando a la gente? un poco confusa si está informada de todos modos aquí hay personal ¿verdad? que les está anunciando con altavoces y todo para que conozcan la gente se informó con anterioridad ya sabe de los servicios que se van a proporcionar y bueno aún así tenemos aquí gente tanto del servicio de transportes eléctricos como del cablebus que está apoyando a todos los usuarios orientándolo hacia qué puntos deben de ellos de dirigirse para poder abordar las unidades de RTP tanto aquí en Santa Marta como en cada una de las estaciones hacia donde se dirige el servicio Maestro ¿alguna recomendación final para la gente que todavía está desorientada que a lo mejor no está lo suficientemente informada y que llega y que a lo mejor no se está viendo ahorita y dice pues antes de salir de una vez ya aprovecho el transporte efectivo Sí, con mucho gusto la recomendación principal es que tomen sus precauciones porque bueno el transporte a través de los autobuses es un poco más lento que el cablebus no tiene ningún tipo de interferencia el cablebus entonces nada más recomendarles que tomen un poco de precaución que se hagan con 10, 15 minutos de anticipación para que lleguen a su destino totalmente a tiempo Muy bien Pues le agradecemos la entrevista Estamos a tus órdenes Gracias maestro Pues ahí está con la información ya la gente pues debe tomar sus previsiones va a estar cerrado el cablebus la línea 2 pero pues es por por el bien de los usuarios sin duda que no haya ningún tipo de tragedia al revés que se tomen las medidas preventivas Gracias querido Talo Buen día Vamos al tema de la semana aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea y es la salud mental muchas veces es muy poco valorada pero es central en el bienestar para el bienestar de una persona de ahí parten nuestras virtudes nuestros complejos los miedos atender a la salud mental es importantísimo e impostergable vea lo siguiente La salud mental es la capacidad que tenemos todos de manejar el estrés y de cómo disfrutamos nuestra vida diaria esto incluye la forma en que sentimos pensamos actuamos y nos relacionamos con los demás los científicos estudian cómo ciertas áreas del cerebro afectan nuestra salud mental por ejemplo el área del miedo del cerebro llamada la amígdala te ayuda a evitar cosas perjudiciales y a escapar del peligro además la amígdala funciona con la corteza prefrontal para controlar tu respuesta a eventos temerosos y estresantes la corteza prefrontal también te ayuda a tomar decisiones resolver problemas y recordar memorias por su parte la corteza singulada anterior te ayuda a enfocarte en las tareas y a controlar las emociones por último el llamado hipocampo ayuda a crear y almacenar nuevos recuerdos todo esto funciona a través de las neuronas de las que hablaremos mañana y bueno esta semana nos enfocamos en nuestra salud mental como nos fue a cristal y un servidor precisamente con yoga vamos a presentar como nos fue con la yoga va a ver estuvo bueno me duele todo cristal cristal me invitó a ser parte del reality para que pueda enseñarles esta práctica de yoga a ella y a sus compañeros es una belleza además de ejercitar tu cuerpo lo haces también con la mente aprendes a respirar oxigenas mejor que es lo que estamos haciendo un poquito practicar lo que hacen los demás cada uno va a poner una de las actividades que hacemos regularmente después me va a tocar a mí yo corro en banda o corro también en calle si es tema de fuerza porque las posturas a lo mejor se ven muy fáciles ahí en el cuadro pero intenten hacer una y mantenerse cinco respiraciones ahí y van a saber lo que es dolor me quitaste mi punto de enfoque Cristal es extremadamente flexible es sorprendente lo flexible que es se ve que practica mucho nada pues ella ya nos llevaba ventaja ella ya ha tomado varias clases yo quería que mis compañeros vivieran esta experiencia igual me gustaría que lo hagan ustedes en casa y eso obviamente es compartir un poco de tu vida con nosotros y de esto se trata esta actividad de desafiando la salud la yoga la verdad no es lo mío está muy padre pero sí creo que necesitas como ser más paciente y yo no tengo paciencia necesito actividad que me prenda aguantaron pero de milagro y me gustó ver que se dieran cuenta que sí es un ejercicio muy bueno y que te ayuda para absolutamente todo muy bien poco a poco es la primera clase pues flexibilidad no es lo mío cruzar la mano entre las pompas ahí en la mitad de las nylon está un poco complicado con Paco la verdad es que se esforzó muchísimo le fallaba un poco la coordinación pero respiraba conscientemente él corre levanta pesas y demás pero no no es lo mismo el mantenerte en una sola posición durante un minuto tal vez de verdad que no es lo mismo desde un principio dijo yo como que no soy muy flexible lo anunció se mareó yo creo que lo hizo muy bien porque respiró mucho muy oxigenado un poco mareado por tanta oxigenación pero muy bien aquí lo que yo creo que tratamos es empezarle a poner un poquito de énfasis a la mente y a la tranquilidad sí estoy dispuesto a explorarlo porque se ve que tiene una gran cantidad de beneficios para la salud y sobre todo para la mente a los que les costó más trabajo fue creo que mi querido Paco y a mi querido Atalo le echaron muchas ganas a los dos pero Roberto Boffes Olvera metiendo el cuchillo Roberto lo que pasa es que a ti se te hizo fácil porque es bailarín de ballet es lo que ustedes no saben él es bailarín de ballet entonces ya tienes flexibilidad porque desde chavito hacías ejercicio sí pero cuando sea grande quiero estar así tan flexible como tú en el respeto somos de la edad que cuando sea grande ni cuando sea grande ay cómo crees salió fantasía en la película es bailarín Roberto mañana que haya hecho el doblaje de la película de fantasía de los hipopótamos no quiero decir bailarín pero del cambio si es bailarín entonces que vaya de puntitas de puntitas pero lejos qué feo está aquí Roberto para defenderse mañana le decimos otra vez mañana le decimos sí está muy padre pero sí sí siento que necesitas tener así como mucha concentración y como ahí dije paciencia y yo no tengo porque ya quería moverme ¿tú cuántos años llevas con la yoga? no es como mi clase número 10 ahorita mira a mí todavía me duele la espalda para que lo formen haz el del no el de la nylon no mejor que tengan buena semana nos vemos mañana nos escuchamos a la una hasta mañana adiós este Paco el es